Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Buenas noches, ¿todo bien? Bueno, vamos a iniciar lo que es la sesión para este día, ¿verdad? La que nos toca. Si no mal me equivoco, vamos por la sesión número siete. Entonces, vamos a retornar nuevamente a verificar lo que son las funciones de búsqueda. Esta es otra función de búsqueda que se llama dentro de la familia buscar. Y esta es la buscar v, buscar b. Normalmente se le menciona. ¿Ya la han oído mencionar ustedes? Sí. ¿Qué han oído acerca de la función buscar v o buscar b? Sirve para buscar en una matriz datos de forma vertical. Ajá, correcto. Sí, exactamente. A veces nosotros lo que hacemos es buscar datos que están en un lugar y mostrarlos nada más, ¿verdad? O podría ser que los operemos o que alimentemos otro cuadro. O sea, a través de encontrarlos vamos creando lo que son los registros, ¿verdad? Y así lo vamos chequeando. Entonces, vamos a ver estas y más que todo, pues, no es difícil de ocuparla, sino que es más que todo ocuparle la lógica, ¿verdad? Y conocer en qué casos, pues, vamos a ocupar una buscar b, porque el Excel, a veces, para manipular datos, una cosa es buscar datos, otra cosa es igualar datos y otra cosa es extraer datos, ¿verdad? Entonces, dependiendo el caso, es lo que vas a ocupar, ¿verdad? Bueno, después del fin de semana, las hayan puesto al día ustedes con lo que son los ejercicios y veamos esto. Entonces, les mandé en el grupo de WhatsApp lo que era el archivo que vamos a ocupar. Este, ahí van varios ejemplos, porque, pues, sí, la idea es ver ejemplos, ¿verdad? Bueno, y veámosla. En la plataforma ya sabemos, ¿verdad? Que vamos por la sección número 2, o sea, digamos que los tópicos de la segunda semana, y acá está, mira, la función buscar b. Súper famosa, ¿verdad? Bueno, mira, esta función, enfocada a buscar datos, bueno, realmente sí, busca un valor dentro de una, se le llama matriz al conjunto de datos donde va a buscar. Busca en forma tabular, como que le hiciera una base de datos, ¿verdad? Y, este, si ves y cargas tu archivito, ¿lo logran ver? Sí. El Excel. Vaya, mira, en el manual, ahí puedes ver también todo lo que es la literatura de buscar b. Un poco extendida, ¿verdad? Quizá, mira, estamos en la familia de buscar, vamos por la segunda a buscar b. Pues, más adelante la lograron ver, la h, y veamos. En buscar b. Busca, hace buscadas verticales, en forma de columna de datos, y te devuelve el dato de una columna diferente a la que has buscado, ¿verdad? Porque también, igual, si la pediste, la da, pero no tiene sentido yo buscar un código si ya lo tengo. Entonces, de lo que se trata es esta, mira. Vas a tener, los grises son los campos. Entonces, acá tenemos uno, dos, tres, cuatro campos. Vas a buscar en el primer campo, por ejemplo, digamos, si puede ser un nombre, un código, etc. Y, cuando él encuentre el número de registro, sería el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. El cheque verde está en el quinto. Él indica que en el quinto, en la quinta posición de esta columna, está el dato que has buscado. Ahora, eso que está ahí, ya he empleado en lo que son los ejercicios, los vamos a ver aquí, mira. Son valores en el fondo, ¿verdad? Lo que andan buscando, ¿verdad? Y hay una nota bien importante de buscar B. Y aquí está, miren, vean, dice nota importante. Buscar B solo busca datos hacia la derecha en Excel, ¿verdad? De la hoja de Excel, aquí está la línea. Hacia la derecha del campo o columna seleccionado como valor buscado. Uy, miren, ahí se me fue el gran error de ortografía. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que si tienes cinco campos y el primero es tu campo seleccionado para comenzar a buscar y este código, digamos, solo va a buscar desde ese mismo campo, incluyéndolo, pero hacia la derecha. ¿Qué quiere decir? Que solo te busca campos que estén adelante de él, ¿ya? Por lo general, por lo general, los campos claves están al inicio, por lo general, pero no es excluyente que estén atrás, ¿verdad? Vaya. El formato o la sintaxis no es difícil, mira. Aquí está, buscar B entre paréntesis y entre abierto y cerrado va toda la sintaxis. Entonces, las partes de la sintaxis es, le pones primero el valor buscado, lo que querás, ¿verdad? Luego le vas a decir en dónde lo va a ir a buscar, el rango sería la matriz, ¿verdad? Luego le vas a decir de esa matriz si son cinco columnas, cuál columna es la que querés, qué dato querés. Y le vas a decir, por último, que sea un dato exacto, ¿verdad? Bueno, ya, ahora veámoslo en un ejemplo. Mira, en un ejemplo sería así, ¿verdad? Tenemos este cuadro, ¿verdad? La matriz es esta, mira. Son, en sí, la matriz está compuesta desde los puros datos hacia abajo. No incluye la cabecera. Este, arriba te dice que esta colección de datos está compuesta por cuatro campos. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí te pones las columnas. Entonces, los campos, pues ahí tienen sus rótulos. Pero el Excel ya sabe que status es la columna cuatro, tipo es la columna tres. Ahorro es la dos y nombre es la uno. Si le quitas estos, Excel sabe perfectamente qué columna es cada qué. Lo que pasa es que nosotros nos guiamos por los rótulos. Entonces, los datos están acá, mira, sombreados. Y esta es la matriz, pequeña, pero podría tener cincuenta mil registros. Entonces, no hay ningún problema. Ok. La matriz, si querés, le puedes poner nombre. A esto le puedes poner nombre. Y eso le puedes poner datos, ¿verdad? Si querés. Ya te voy a explicar por qué. Status, ok, mira. Si yo me voy al cuadro de nombres y le digo clic, ya tengo la matriz marcada en datos. Ok. Mi campo clave va a ser nombre. Vamos. Yo voy a buscar en base al nombre. Por lo tanto, yo puedo buscar todos los campos que están hacia adelante. Ya. Entonces, puedo buscar ahorro, tipo y status. Correcto. En cualquier orden, ¿verdad? Si yo quiero, busco el status primero, luego el ahorro y después el tipo. No importa. Pero. Lo que no podría yo es si antes del nombre, por acá, digamos, tuviera un campo que se llamara DUI. Si yo tuviera un campo llamado DUI, acá, uno, dos, tres, acá, ¿verdad? Acá no te puedo yo encontrar el nombre de José y darte el DUI de José, cuatro, cinco, seis. Porque buscar B no busca para atrás. A eso se refiere. Para atrás, X, ¿verdad? Tachadito, no se puede. Entonces, voy a borrar eso. Para que no quede ahí. Bueno, entonces, veamos. Por lo general, siempre vas a hacer un pequeño cuadro de, esto se llama, le podemos decir así como un formulario de búsqueda, ¿verdad? O un formulario de resumen de datos. Vale. Entonces, tu campo clave es el nombre. Si vos querés, le pones validación al nombre. Mira, validación de datos. ¿Ya? Si querés, ojo, buscar B busca valores no repetidos. O sea, solo hay un David, solo hay un José, solo hay un Carlos, solo hay un Juan. ¿Estamos? En buscar B no es necesario ordenar en orden ascendente. Ni de ninguna clase, ¿verdad? Así como estén los datos, así como los digiteo, los copieo, los pongas, así lo va a encontrar. Entonces, no es como la función buscar, ¿verdad? Vale. En este caso, sí le he puesto yo una validación para no escribir. Pero, de todas maneras, puedo escribir, pero ya sabemos que solo me va a dejar escribir los nombres que están acá. Bueno, veamos, entonces. Hice el recipiente en donde voy a colocar la búsqueda. Yo le voy a dar el nombre del cliente. ¿Verdad? Nombre del cliente. Y voy a traer lo que tiene ahorrado. O sea, la cantidad de dinero. El tipo de cliente que es. Y el estatus. Por eso me dice aquí mostrar lo ahorrado. Mostrar el tipo de cliente. Y mostrar el estatus. ¿Estamos? Vaya. La sintaxis está arriba. Valor buscado va a ser Jocelyn. Matriz de comparación o de búsqueda va a ser toda esta. Si querés, la marcas así y la buscas por referencia. O invocas el nombre. Aquí está, mira. Primero voy a trabajar con referencia. O sea, marcándola. Por lo tanto, voy a borrar el nombre. ¿Estamos? Y después lo vuelvo a poner. De eso no hay ningún problema. Vale. Y por último, indicador de columna. Por ejemplo, si encontrás a David. David. ¿Verdad? El Excel se ubica aquí. Inmediatamente. En la B4. Ok. Entonces, puedes solicitarle todo lo que está a la par. ¿Ya? Puedes solicitarle todo lo que está a la par. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo lo vas a solicitar? Por ejemplo, arriba. El nombre es la columna 1. El ahorro es la 2, la 3 y la 4. Entonces, cuando él se ubica en el registro que querés, vas a decir, ok, quiero el estatus. ¿Qué columna sería? 4. Quiero el tipo. Sería la 3. Quiero el ahorro. Sería la 2. ¿Verdad? Entonces, venimos y comenzamos a escribir así. Ponemos buscar v. Mira, es la última. Buscar v. ¿Estamos? Va a buscar v. Valor buscado es el dato que le está dando. El nombre, punto y coma. Tabla matriz, o sea, tabla de comparación. El lugar donde va a ir a buscar es toda la data. ¿Ya? Por lo general, se marcan solo la data. En algunos, marcan también el rótulo de los campos. No es lo ideal, pero también funciona. En este caso, yo voy a marcar la data. ¿Por qué no marcan los rótulos? Porque si algún rótulo se llama igual a tu registro, ahí te vas a confundir. La buscar v. Ok. ¿Estamos? Esa es la matriz donde va a ir a buscar el dato de David, ver el nombre. Ahora, indicador de columna. Ahora, en este caso, a mí me dicen a la par que me solicitan lo ahorrado. Entonces, ¿la columna ahorrado en qué columna está? En la columna C, dos. Dos. Correcto. Aquí son las columnas de la data, ¿verdad? Ok. Coluna dos. Vaya. Perfecto, ¿verdad? Punto y coma. Y aquí siempre va a ser coincidencia exacta. Falso, ¿verdad? Lo puedes escribir o le das clic. Y ahí está conformada toda lo que es la función buscar v. Bueno, entonces te la voy a explicar. Es así. Buscar v. Busque a David. Valor buscado, ¿verdad? David. ¿En dónde? En toda esta matriz. Ahí está lo rojo. ¿Y qué columna es la que te va a devolver? Pues ahí, en este caso, me han dicho la dos, ¿verdad? El ahorro. Y coincidencia exacta, que es falso. Le das Enter. Y te trae los dos mil dólares, mira. Recordá que son columnas contando tu data. No la celda de Excel. En cualquier lado puede estar. Por lo tanto, las celdas no cuentan. Son las columnas aquí. Vaya. Entonces venís y son dos mil. Digamos que a David le ganan dos mil quinientos ahora. Tiene ahorrado dos mil quinientos. Te va a dar inmediatamente eso. Vale. Vamos a hacer el segundo, mira. ¿Verdad? Siempre de David voy a ir a buscar el tipo de cliente. Vamos a poner la siguiente instrucción, ¿verdad? Siempre buscar V. ¿Verdad? Valor buscado, David, ¿verdad? Lo que está en la celda esa. Punto y coma. La matriz es toda esta. Punto y coma. Y luego, la columna. ¿Qué tipo de columna es? ¿Qué me pide? ¿El tipo de cliente? El tipo de cliente sería la tres. La tres. Correcto. Punto y coma. Y de ahí. Falso. Falso. Ok. Y enter. Y enter. Y ahí está ya todo. ¿Estamos? Entonces, devolví lo que es el valor de el tipo de cliente que está en la B. ¿Cómo te digo? Acá porque lo he dejado en orden, ¿verdad? Pero podría ser el dato que requieras. O sea, puede ser según tu necesidad. Para llegar a la ultra. Vamos a buscar a David y cuando lo encontremos vamos a traer el status. Igual. Buscar V. ¿Verdad? Clic en el valor en el. Sería la casilla, ¿verdad? De David. Ese es el valor buscado, ¿verdad? O el dato que le damos. Punto y coma. La matriz siempre va a ser esta. Punto y coma. Indicador de columna. ¿Qué te pide ahora el status? ¿En qué columna está? En la cuatro. En la cuatro. Correcto. ¿Y tipo de coincidencia? Exacta. Eso es para que te traiga el valor exacto de David. En este caso el nombre, ¿verdad? Pero ponerle que el otro se llamaba Davis. Si yo le pongo una coincidencia no exacta, puede ser que me traiga algo parecido a esto, ¿verdad? Más que todo con los datos numéricos se trabaja, pero así. Siempre ahí nos vamos a ponerle coincidencia exacta. Y falso. Y enter. Entonces, acá ya están configuradas las cuatro, bueno, las tres, ¿verdad? Valor buscado, matriz, columna que traigo. O sea, la columna es el dato que quiero y coincidencia exacta. Si te das cuenta, ahí está marcado y la segunda para tipo de cliente es lo mismo. Valor buscado, matriz y luego lo que es tipo de columna, o sea, el dato que quiero y falso. Ahora, ¿qué pasa si yo vuelvo a requerir, aquí me equivoco de columna y pongo en vez de tres, pongo dos? Te trae la, pues lo que está en la dos, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. ¿Y qué pasa si en vez de dos yo le pongo columna ocho y me equivoqué, digamos? Eso no existe. Te va a dar referencia. El error de referencia indica que lo que está devolviendo, o sea, lo que quieres que traiga, no está en la columna ocho, ¿verdad? Llega hasta allá. Entonces, esa referencia no la encuentra en la matriz. Excel sabe que en esta matriz hay cuatro columnas y le está diciendo que vaya por la ocho. A eso se refiere con referencia. Sería la tres, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Hay alguna pregunta por el momento? Esta matriz es pequeña, pero si fuera súper larga, funcionara igual. Llega una consulta. Ajá. Disculpe. Y digamos, si seleccionamos como toda la hoja completa, también podríamos trabajarlo de la misma manera, o es solamente seleccionándolo? Hoja es esto. Cuando le dicen hoja es esto, o todo esto. Ah, todo eso desde ahí, exacto, perdón. No, no, porque él agarra matriz. Ah, ok. Él agarra matriz. Entonces, a menos de que tu matriz fuera toda la hoja. Empiece. Ah, ok. Digamos, si tuviera, porque sí hay casos un poco raros, ¿verdad? Si la matriz fuera, por decir algo, toda la hoja y en la A1 comienzan las cabeceras de los campos y ahí los registros, se podría. Pero lo ideal no sería marcarla aquí, sino que sería agarrarla desde el inicio y control E para que te la marque, ¿verdad? Pero sí se puede. Él va a reconocer la matriz y no importa el tamaño, ¿verdad? Siempre y cuando no tenga en el contorno nada, ¿verdad? Si te das cuenta, esto en el contorno, aquí está libre, mira. Sí, sí. Y aquí también, porque la forma no es dato. Exacto. Por eso no lo marca. ¿Estamos? Sí, gracias. Vaya. ¿Otra pregunta? Solo confirmando, ¿verdad que se puede usar en vez de falso el cero? El número cero. Veámoslo aquí. Cero. Y sí, lo que pasa es que como verdadero y falso están en valores booleanos. Ahí está. Si le escribís, o sea, la sintaxis, si le escribís falso, o le das clic aquí, ¿verdad? Se vale. Pero también está así, ¿verdad? Cero, que es lo mismo que falso, y uno que es verdadero. Recordemos que en computación está así. El uno es el verdadero y el cero es falso. Entonces, sí, puedes poner cero. Le da lo mismo. Mira, le vamos a poner a todas en vez de falso, cuando estamos escribiendo, ¿verdad? Mira, cuando estamos escribiendo, en vez de la sintaxis, y aquí, en vez de ponerle falso, yo le puedo poner cero. Y me va a dar lo mismo. Entonces, el falso es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿estamos? ¿Una pregunta? Acá recordemos de que como tengo una validación de datos, jamás me va a aceptar otra cosa que no esté en la validación. Pero digamos que viene ese caso. Entonces, le voy a tener que quitar lo que es la validación, ¿verdad? Vení y le quitas la validación. Lo ideal sería no quitársela, ¿verdad? Para que no te dé chance de error. Pero supongamos, ¿verdad? Aquí te voy a explicar otra cosa. Con lo que buscar, ya tuvimos una primera vista. Ya creo yo que no hay mayor detalle, ¿verdad? Pero ya vas a ver. Si yo pongo aquí en el valor buscado un nombre que no existe, varias X, ¿verdad? Eso no existe. Entonces, acá no está el valor que yo he marcado. O sea, X, 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 como campo seleccionado no existe. Ahora, si yo lo pusiera y lo copio, ¿verdad? En vez de 9, sí existe, ¿verdad? Vale, pero partamos en que no existe. Si no existe el dato, ya sea un espacio, un signo, un número, cualquier cosa. O sea, no existe esto que andas buscando. Cuando las funciones de búsqueda de referencia te dan como respuesta ND. Esto, en el fondo, no es un error. Lo que te está diciendo es que no lo ha encontrado. O sea, no ha determinado. En la matriz esta, este valor que estás buscando no está determinado. Vaya, entonces, ¿cómo quitar este mensaje? ¿Cómo lo quitas? Entonces, cuando el código no exista, simple y sencillamente puedes poner un rótulo de no existe o nada. O sea, déjalo en blanco. Entonces, para eso, a la función buscarV, a esta, mira, a esta función buscarV, se deja así. Pero se pone otra función que se llama si.error. Entonces, en si.error tiene, digamos, en su sintaxis solo dos partes. La primera de si.error, ahí, a donde te dice valor, es el valor de una función, en este caso la de buscar. Y si esa función se ejecuta correctamente, o sea, encontró el dato, pues se ejecuta y la respuesta es el dato que te da. Pero si por a o b motivo no se ejecuta la instrucción esta, que sería la de buscar, o sea, te dio un error o no está, se va a ejecutar el mensaje que está a la par. Este mensaje se llama mensaje de error, ¿verdad? Entonces, la función si.error tiene dos partes. Uno es si se ejecuta lo que decís, y dos es si no. Entonces, en donde dice no, le pones espacio en blanco o dato no existe, y ahí te evita, te evita ponerte el ene, ¿verdad? Bueno, entonces pongamos acá, mira, David, va, David arriba, arriba solo está la función buscar, o sea, con eso ya lo encontré. Abajo, David, mira, entonces abajo yo lo tengo configurado aquí, David, si existe, ok, pero ¿qué pasa? Y acá vamos a ocupar esto, mira, la función buscar de ahorrado va a ser la misma que para encontrar el tipo de cliente. Lo único que va a cambiar es la columna, ¿verdad? Porque en ahorro está la columna dos, el tipo está en la tres, y el otro acá. Ahora, como es la misma matriz, puedes ocupar las referencias, ¿qué? ¿Cómo se llama cuando fijamos algo? Absoluto o relativo. Absoluto. Absoluto. Entonces, mira, lo rojo, la matriz, por lo general, cuando ocupas estas funciones, la dejas fija para que no se te mueva. Esta, mira, la roja de F4 y F4, la dejas sol, que no se te mueva. Ahora, David, como yo lo voy a copiar abajo, ¿verdad? David también, David en sí es el valor buscado y es una referencia que es H6. La debo dejar fija también, mira. Entonces, cuando lo dejo fijo, yo, mira, lo único que voy a hacer es esto, mira, está fijo. Si yo copio, no se mueve nada, lo único que, o sea, no se mueve el valor buscado ni la matriz. Lo que sí se me va a, no se me va a mover, pero yo tengo que cambiarlo, es la columna del valor que me va a devolver. En este caso, tipo cliente, te das cuenta, es columna 3, ¿verdad? En vez de 2 le pongo 3. Me da lo mismo. Copio esta y en vez de 3, el status, ¿cuál sería? El 4. El 4, correcto. Entonces, está esta técnica, ¿verdad? O sea, la matriz siempre va a estar estática. El valor buscado también, porque lo único que va a hacer aquí es cambiar, en vez de David, escribir Carlos. Y ahí te cambia. Ahora, abajo es lo mismo, mira. Solo que abajo nos vamos a enfocar en la función sí.error. Vale, ¿cómo funciona esto? Mira, vamos a borrar esto. O sea, si yo pongo ahí un dato que no existe, abajo me debe de dar, ¿qué me debe de dar? Mira, abajo me debe de dar, ¿qué me debe de dar? No determinado, porque XX, si yo busco Carlos, o sea, Carlos en ambos, ¿verdad? Ambos es lo mismo. Si yo busco en ambos, él me debe de dar el dato. Pero si yo pongo XX, mira, no determinado. Entonces, vamos a quitar eso de no determinado. ¿Y cómo es? La función buscar la acabo de copiar, ¿verdad? Entonces, antes de buscar, mira, antes de buscar, pongo la función sí.error, ¿verdad? Sí.error, paréntesis abierto, y en la primera parte, va toda la instrucción de buscar. No la tocas, la pones igual, la dejas igual. Buscar, punto y coma, y aquí viene la segunda parte, ¿verdad? Si no la encuentras, entonces, ¿qué le vas a poner? Dato, no existe. Cerras comillas, y cerras el paréntesis de la buscar, y ahí está, mira, dato no existe, ¿verdad? Porque XX no existe, entonces venís, y si pones Carlos, Carlos sí te lo da, mira. Y si pongo un espacio, dato no existe, porque solo va a... Este te va a dar la respuesta de buscar, solo que exista, y si no, te va a decir, dato no existe. Bueno, Carlos, ¿verdad? Ok, entonces vengamos. Y esa, mira, la función sí.error está envolviendo, no envolviendo, sino que sí.error tiene en la primera parte de la función buscar, punto y coma, y en la segunda parte, el dato de error. Eso lo vamos a copiar para ambas, ¿verdad? De una sola vez. F2, porque es exactamente igual, va la función sí.error y buscar, pero en la función buscar, en vez de columna 2, ¿qué vamos a poner ahora? ¿Para el tipo? ¿La columna qué? 3, correcto, para el tipo. Igual, mira, como es de Carlos, usted lo encontró. Y para el status, vamos a dejar todo igual, pero en la función buscar, vamos a poner en la columna 2, ¿cuál sería? 4. 4, status, y ahí está, mira. Mira, por ejemplo, venís aquí y pones uva, vaya, uva no existe, ¿verdad? Y arriba, si pones uva en la función anterior, que no lleva a sí.error, te da ese error feo, ¿verdad? Entonces acá hemos hecho un poco más amigable el manejo de error, ¿verdad? Mira, arriba, uva no existe, y te da nd, cualquiera diría, no, no sirve la función buscar, y bueno. Pero abajo pones uva y te dice dato no existe. Pones carol, y sí existe, mira. Y arriba pones carol, y sí existe. Entonces, si ustedes quieren envuelven la función sin punto error, la función buscar con una sin punto error. Y si no, pues déjenlo así, ahí vean. Es cosa ya de cada quien, ¿verdad? ¿Estamos con este primer ejercicio? Sí. Vaya, ok, hoy nos vamos a ir a la segunda ficha, mira. Clic. Vaya, esta data es grande, mira, tiene transacciones 30.132 registros, poco larga. Vaya, acá ya van numeradas las columnas, ¿verdad? Las hemos puesto porque es aspecto académico. Son 12 columnas, nunca confíes en los números, ¿verdad? Sino que venís y marcan los campos y ahí miran el recuento cuántos son, 12. Y una vez en un ejercicio puse aquí una cascarita, puse, no llevé la secuencia, ¿verdad? Entonces todos se fueron en la chicagüita, ¿verdad? Y categoría, por decir algo, le había puesto que era el 7, dos veces había puesto 7 por aquí, si le habrá contado, son 12. Y sí, aquí sí están correctos, mira, 1, 2, va, estamos, ¿verdad? Esto porque es académico, pero vos no lo vas a poner, sino que la vas a marcar, la pones. Armas tu formulario de búsqueda, ¿verdad? En este caso aquí vas a buscar con la función v en esta data que es larga, 30.000 registros. Vas a buscar tu campo clave, es el de transacción. Cumple con el requisito de que todo lo demás está adelante. ¿Ah? ¿Todo lo demás está adelante del campo que voy a ocupar como campo clave de búsqueda? ¿Lo cumple? Sí, ¿verdad? Todo está a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que entonces todo va hacia allá, mira, todo va hacia allá. Esto es perfecto, puedo dar todo eso. Es más, si transacción hubiera estado desde el producto en adelante y te hubieran pedido todo hacia adelante, no hay problema, se puede. ¿Ya? A veces la posición del campo clave es importante y no amerita moverla, ¿verdad? Porque también puedes mover, si transacción, bien, sin transacción hubiera estado acá. Mira, acá, mira. No hay ningún problema en cortar eso y pasarlo para acá, toda la columna, ¿verdad? No afecta en nada, siempre y cuando te aseguro que no afecta en nada la movilización. Y luego haces la función buscar v. Ya vas a ver por qué. Vale. Entonces venís y tenés, armás tu campo. Vamos a buscar, le voy a dar la transacción, que no es nada más que un código numérico. Fecha, mesero, producto, categoría, ventas y propinas, la va a traer. Ok, mira, como la data es muy grande, mira, es bien grande, mira. Entonces yo le voy a poner un nombre. Para clic en el número uno, mira. Ahorita voy a crear el nombre de la data porque es muy grande para estarla marcando. Clic, mira. O sea, agarro el número uno, clic, control, shift, flecha a la derecha y control, apretado, shift y flecha hacia abajo. Ok, ahí vengo y le pongo como nombre data. Y mira, ya creé la data, mira. Eso es un nombre, mira. Ya está la data seleccionada, mira, ahí está. Entonces, como es muy grande, ¿verdad? Y ahorita me olvido entonces de la data esta. Y me voy al formulario. Ok. En el formulario voy a dar el 5, mira. Voy a poner el 5 y el 5, solo para que chequemos. El 5 es el código numérico de esta transacción. Aquí lo voy a poner en amarillo, mira. Vamos. Bueno, ese es el que voy a ir a buscar y me va a dar los datos que ahí piden. Ok, veamos. Me pongo en fecha y pongo igual. Buscar V. Valor buscado es el que te están dando. ¿Verdad? Es el número 5, el código 5, punto y coma. Matriz o tabla. Como ya le puse nombre. ¿Cómo se llamaba? Data. Mira. Data. Le doy clic y ya la marcó. Mira, ya la puso en rojo. Punto y coma. Indicador de columna. La fecha. Mira. La fecha está en la número 2. 2. ¿Correcto? Indicador de columna. 2. Y tipo de coincidencia. Le puedes poner 0 o falso. Ahí ve. Falso. Vale, mira. Bien. Ahí está, mira. Es la 1 de febrero del 2014. Aquí está, mira. 1 de febrero del 2014. ¿Estamos? Vale. Lo voy a escribir otra vez y demás la voy a copiar. Voy a buscar el mesero que atendió la transacción 5. Igual. Vale, lo voy a hacer con el asistente hoy, mira. Acá pongo. Me ubico en la celda donde queda el resultado, ¿verdad? Clic. Y acá donde dice la función que voy a ocupar, pongo buscar. V. La encuentra aquí y le doy dos clics. Vale, mira. Y este es el asistente, ¿verdad? Para este tipo de funciones es mejor digitarla, ¿verdad? Para valor buscado, clic, que es el código. Matriz, como le hemos puesto nombre, se llama data. Ya le encontró, mira. Aquí, cuando. En el asistente, cuando él te muestra datos, es que ya los encontró. Indicador de columna. Bueno, acá viene este detalle, mira. Que la columna con el asistente, tengo que ir a ver, es el mesero. Mesero es el 4, mira. Indicador de columna. Y le digo que es la 4. Y acá, ¿qué le tengo que poner? Como resultado, falso o cero, ¿verdad? Mira, si le pones cero, es falso. Si le pones uno, para los que querían comprobar, es verdadero. Mira, acá donde dice rango, es donde le pones tipo de coincidencia, ¿verdad? Falso o verdadero. Pero en este caso, es coincidencia exacta. Y enter. Y él te dijo que es Rodolfo. Mira, vamos a ver si verá. Ahí está, Rodolfo, mira. Rodolfo. Ok, entonces acá, si te das cuenta, F2. Y ahí está, mira. Valor buscado es el 5. Lo va a ir a buscar a la matriz data, porque es muy grande. ¿Qué columna es la 4? Que es cero. Y coincidencia exacta, que es cero, mira. Hoy esto, no me voy a complicar. Cualquiera puedes copiar, no importa. Y acá le voy a dar pegar. 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 Pegar en ventas. Pegar en propinas. Vaya, ok. Entonces, mira, vamos a ir a buscar. Mira. Lo único que tienes que dejar anclado es, ¿qué rango tengo que dejar anclado? ¿Qué referencia? O5. Ajá, donde pongo el valor buscado, F4, que es O5, correcto. Entonces, con esto venimos y lo copiamos, ¿verdad? Mira, lo estoy copiando todo, incluso la segunda que ya había hecho. Y me está dando el mismo resultado, porque está anclado en O5, mira. Todo va a ser el mismo dinamismo. Ahora, mesero, ya sabíamos que era la 4. 4. Ok. Ahora, vamos a ir a ver producto y categoría de una vez. Ah, aquí está, mira. Producto es la 6 y categoría es la 7. Mira. Vamos a ir a ver la 6 y la 7. Ok. En producto, le doy F2. Como ya copié la fórmula, valor buscado del código 5, lo va a ir a buscar en la matriz que está marcada y se llama data. ¿Y qué columna va a ir a traer ahorita? ¿Dónde está el producto? La 6. Correcto, la 6. Y el falso, que es lo mismo que ponerle 0, verá, coincidencia exacta. Enter, ahí está, mira. Te va a traer ese dato. Hoy nos vamos a poner en categorías F2 y qué columna, porque todo está bien, el dato, los datos del valor buscado, matriz y qué columna es la que me piden, categoría, cuál es? 7. La 7, correcto, 7. Ventas, ¿qué columna es ventas? 12. 12, fíjate que no me lo pidió en orden. Mira lo que estoy, ahí ya obvié varios campos, porque no los necesito. 12, mira, ventas. Vaya, en ventas te da valor fecha. ¿Qué tenemos que dar así? El dato está correcto, mira. Valor buscado, matriz y 12. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué te enseña acá en ventas una fecha? Por el tipo de dato. ¿Verdad? Por el tipo de dato. Ahí le habíamos puesto quizás otro, otro dato, ¿verdad? Otro. Pero por el valor de una. Ajá. Ahora, en propina, tenemos la fórmula copiada. Todo está bien. Código 5, matriz y ¿qué columna es la que busco? ¿Qué columna es la propina? La 10. La 10, correcto. Y coincidencia exacta que es falso o cero, como cargas. Vaya, mira. Entonces, en propina, volvió a pasar lo mismo. Me da, me lo enseña así como fecha, ¿verdad? 6 de enero de 1900. ¿Qué tengo que hacer para que me dé presente el dato correctamente? En el formato, ponerle el formato de moneda, ¿verdad? Y ahí está, mira. Porque también arriba, mira, a dónde está la fecha, esa es la fecha correcta. Pero si yo vengo y le digo, ok, es formato de dólares, mira lo que me enseña. Pero ahí tendría que ser formato de fecha, ¿verdad? Correcto, ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu función puede funcionar, pero si le has puesto un formato inadecuado, solo se lo cambias. Mira, ahí ya estuvo, ¿verdad? Mira. Ahora, ¿qué tengo que hacer ahí? Formato de fecha, ¿verdad? Pero, ¿cuál fecha? Bueno, si quieres la corta, mira. Aquí estamos presentando los datos de otra manera, ¿verdad? Aquí fecha larga y allá salía fecha corta. Entonces, aquí ya lo tenemos, mira. Transacción número 30.000. 1, 2, 3. Mira, ahí está la 30.000, mira. Transacción número 2. Está la 2, mira. La 2 sería esta, mira. La 2, 50. Mira. La 2, Rodolfo, ¿verdad? Y si yo en vez de mesero le pongo yo, le va a salir yo, mira. Ahí está, a ver. ¿Estamos? Entonces, acá ya está configurado esto. Vaya, pero ¿qué tal si yo pongo transacción A? Mira, ¿qué pasó? Las transacciones van de número, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Me da transacción A, me da, este, no ha determinado. ¿Qué tengo que hacerle a la función buscar? Un sí error. Sí, correcto. Sí, punto error. Era sí, punto error. El primer, la primera parte del paréntesis es toda la función buscar, punto y coma. Y en la segunda parte, no admitido. Ok. Entre comillas no admitido y cerramos esto. Y ahí está, mira. Error, está mal escrito. Bueno, ahí está, mira. No admitido. Y así sucesivamente todas, ¿verdad? Entonces, yo lo más fácil, bueno, vamos a hacer una cosa primero. Para no. Cuatro, recuérdense, esta es la cuatro. Aquí le porfí la columna cuatro. Columna seis. Columna siete. Columna doce. Y columna diez. Lo que acabo de copiar son las columnas. Porque esta fórmula de la sí punto error me la voy a llevar y la voy a copiar, ¿verdad? Ahora, entonces, como estoy copiando, como estoy copiando, estoy copiando las mismas columnas, ¿verdad? Esta era la columna dos, recordemos. Para acá, en la función buscar, voy a poner cuatro, porque cuatro decía ahí, y aquí voy a poner número seis. Aquí vea donde dice dos, pongo el seis. En la de categoría pongo el, no sé, el siete, doce y diez. Siete. En la de ventas, doce. Y en la otra, diez. Vaya, hoy veamos. Transacción número cinco, para la que está marcada en amarilla. Para la que está en amarilla, mira. Se me volvió a descomponer estos formatos. Entonces venimos y los arreglamos. Vaya de moneda. Y ahí está, mira. Ochenta y nueve, diez, seis y alto. Y aquí ya todo cambió, mira. Pongo algo que no existe. No ha admitido. Pongo un número súper grande. No ha admitido. Pongo la transacción veinte. Me la da. Pongo la cuarenta y cinco, la da. Vamos con este ejemplo. ¿Se entendió este ejemplo? Sí. Vaya, ok. Si te das cuenta, este ejemplo era grande. Y ya estamos con un código. Realmente aquí te voy a buscar lo que esté. Ahora vamos a este ejemplo. Mira, este ejemplo tiene las dos hojas. Es la misma. En uno vamos a poner aquí. Mira, tenemos un informe de clientes. Me han dicho, busque estos clientes. Yo le voy a poner el código acá. Por ejemplo, cliente 0020. Bueno, no sé si llega el 20. Le vamos a poner 005. Mira, yo voy a poner cliente 005. Y me vas a dar acá todo lo que te pido aquí. Pues, no, hombre, la compañía, contacto, cargo, etc. ¿Verdad? Lo demás del formulario cae por su peso. Mira. Aquí dice hoy, la fecha hoy. O sea, la que toma el sistema. Aquí dice. Ahora. Y es la hora. Ahora es la hora. El momento. Bueno. Entonces, mira, acá está la primera. ¿Cómo funciona esto? Mira, este cuadro de informe de cliente. Vos le pones aquí el código. Y él te va a llenar todo. Eso automáticamente. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué pasa si? ¿Y de dónde saca esos datos? Pues, ¿de dónde va a buscar? Bueno, de otra hoja. Mira. De otra hoja. De esta. Y acá. Pues, tiene como 100. Mira. Ahí está. Pero a mi campo clave. Está al inicio. ¿Por qué? Porque me pide todos los campos aquellos. Entonces. ¿Qué pasaría? Vamos a moverlo. Mira. Clic. Control X. Todavía hay un poquito de tiempo. ¿Qué pasaría si acá? ¿Qué pasaría si acá? Mira. El ID está al final. Mira. El ID está al final. Solo vamos a hacer un ejemplo. ¿Verdad? Acá te pongo ID. ¿Verdad? Y acá te voy a poner el país. ¿Verdad? Pa. Is. ¿Verdad? Entonces. Vení. Y yo doy el ID. C. 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 La famosa buscar V. El valor buscado es el código. ¿Verdad? Correcto. ¿Y en dónde lo va a ir a buscar? En esta matriz. Y aquí vienen los métodos cortos. Mira. Ya la seleccioné. Y estoy otra vez. Mira. Matriz. Ok. ¿Y qué sigue ahora? ¿Qué columna? Recordad que si esta matriz, ¿cuántas columnas tenía? Contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta teléfono van 8. Recuerden, hasta teléfono 8. 8, ¿verdad? Sí. Y ID 9, ¿verdad? Vale. Entonces, yo supuestamente desde la A hasta teléfono, teléfono sería la número 8, ¿verdad? 8. Entonces, yo le digo, tráigame el teléfono, la columna 8, y luego le digo, coincidencia exacta, o sea, falso, o cero, como querrás. Ahí está, mira. No determinado, mira. No busca, buscar B, no te va a buscar para allá. Para allá no te va a buscar B, no te va a funcionar. No te funciona buscar B para allá. Pero, ¿y por qué? Porque yo estoy buscando, mi ID es el último, para allá. Entonces, acá, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si te das cuenta, no cuesta nada mover el ID de allá para acá, ¿verdad? Entonces, venís e insertar, insertar y, control X y, acá. Vaya, bueno, hoy probemos. Son, mira, ID está al inicio y son columnas 9. Entonces, ¿el teléfono qué columna va a hacer? Sería la 9. Ajá, correcto. Va a ser lo mismo, ¿verdad? F2 aquí, la misma a buscar. Vaya, cambio de posición a matriz, mira. Mira, cambio de posición. Comienza desde A4 y termina hasta I, ¿qué? I94, comienza en A4, mira, A4 y termina en I, I99. Ya marqué bien, mira. Vale, ok. Indicador de columna, 9, ¿verdad? Coincidencia exacta. Entonces, sí, mira, te va a estar el teléfono, mira. Da la par B. Entonces, buscar B no te funciona para atrás, para la izquierda. Vamos, hay que tener cuidado con esto. Entonces, a veces, tienes que mover campos. Si moves campos, sí te va a funcionar. Vaya. Entonces, veamos ahora. Con el ejemplito este que tenemos. Espérate, voy a mover lo del zoom, porque esto sí, realmente, esta barra del zoom, acá. Ustedes no la miran, pero yo sí la tengo acá presente. Vale, ok. Veamos, mira. Y si te das cuenta, ahí está ya el primer dato. Dice no he terminado porque ya lo moví. Ok. ¿Cómo va a ser esto? Entonces, bueno, yo voy a tener C1, etcétera, etcétera. Bueno, pongo el código, me pongo en el primer dato que voy a buscar, y vengo y le digo igual, buscar, V, y el Excel me va a seguir la referencia. Mira, ¿qué es eso de seguir la referencia? De que si yo me paso a la hoja datos, base de datos, él me va a seguir, ¿verdad? Para el valor buscado, está a la par. Pero yo voy a acompañar. ¿Verdad? En B7, ahí está el valor buscado. Punto y coma. Punto y coma. Ok. La matriz de la tabla, ¿en dónde está? Bueno, mira, como no le he hecho nombre, me va a tocar ir a buscar, ¿verdad? Le doy clic a la tabla, y comienzo, y le doy clic en un dato. Voy a comenzar de atrás para adelante. Shift, control, flecha de izquierda, y flecha hacia abajo. Y ya la marqué. ¿Verdad? Y estoy arriba, mira. Ahí me dice, la matriz está en la hoja base de datos, ahí está, ¿verdad? Y está en ese rango, ¿correcto? ¿Qué tengo que hacer con esa matriz para que no se mueva? Dejarla fija. Ajá, F4. Y F4. Ya la deje fija, ¿verdad? Ya la deje fija. Vale, punto y coma. Ahora viene el nombre de la compañía. Partamos que si el primero es el código, el nombre de la compañía sería el segundo, para no volver a llegar a la matriz, ¿verdad? ¿Cuál sería? La 2, ¿verdad? La 2. Eso. Y coincidencia, cero. Exacta. Exacta. Enter. Y te dice que se llama, nombre de la compañía, Alfredo Frustuk no sé qué. Vaya, veamos. Yo no me voy a complicar, Alfredo Frustuk no sé qué, porque es el 1, ¿verdad? Ok, yo lo que voy a hacer es esto, mira, no me voy a complicar, voy a copiar los encabezados. Control-C, porque esto es importante. Acá, mira, solo por el momento. Bueno, mira, lo voy a copiar abajo, ahí está el problema de las cosas, de los campos combinados. Mira, no te dejan copiar. Bueno, yo casi no ocupo combinados, vaya, mira. Entonces, vamos a ir por default, que me piden todos. Entonces, si esta es la 1, esta es la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Se logra ver. Yo voy a hacer pequeño. Esto, mira, estos son los campos. Entonces, el nombre está en la columna 2, verifiquemos bien. Nombre está en la 2, correcto. 2, 3, nombre de la compañía, ¿verdad? Entonces, todos los campos me los están pidiendo en el formulario. Si te das cuenta, es de hacer un match. Este es el código. Vengo, lo busco aquí y ahí es el match. Entonces, lo demás me pide que jale todo el registro, en otras palabras, ¿verdad? Vale, entonces venimos y dejamos fija la data, la referencia. Lo que va a ir cambiando es, ¿qué? La columna. Pero hay que dejar fijo, ¿qué también? El valor buscado. Porque si no se te va a mover de nombre de cliente, o sea, de código de cliente a nombre de cliente y así. Vale, mira. Hoy copiamos y venimos y vemos, mira, quedó anclado el código de cliente. Que por eso anclé B7, ok. La data está anclada también, mira, aquí ve. Entonces, ¿qué número de columna es la que voy a traer ahora? Para el nombre del contacto. La 3. La 3. Por eso arriba las números, mira. La 3, solo para hacer bien la fórmula, ¿verdad? Vale, mira. Esto es más, lo voy a copiar en toda, ¿verdad? La fórmula. Venís y ahora vamos a copiar para el cargo que todo es igual, ¿verdad? Le doy el número de código, él lo va a buscar, está anclado todo y ¿qué columna es lo que va a cambiar? La 4. Correcto, la 4. Vale, mira, cargo, ¿verdad? Representante de ventas. En dirección, ¿qué columna va a cambiar en vez de 3? Acá. 5. 5, ajá. Ahí está, mira, y ahí vamos conformando todo. En ciudad, ¿qué columna sería? 6. Correcto. En región, ¿qué columna sería? 7. Correcto. En país, ¿qué columna sería? En la 8 y en teléfono de la 9. Y teléfono de la 9. ¿Te das cuenta? Solo construís una fórmula, la primera búsqueda, dejas fijo lo que vas a dejar fijo, que más que todo es la matriz y el valor buscado, ¿verdad? Y ahí está, la primera. Ok, hoy, ¿qué tendría que hacer para que funcionen en todos los demás? Me piden 12 clientes, mira. Copiar. En restar el formato. Vaya, mira. Vaya, mira. Ok. En la primera fila, funcionó exactamente el código, ¿verdad? El código del cliente. Pero cuando yo copio para el segundo registro, el código del cliente no baja. ¿Por qué no baja? Logramos ver que no baja, mira. Es que es una mixta. Ajá. Este es la absoluta mixta. Y porque ahí ya la dejamos fija. Entonces, vamos a regresar desde el primero. ¿Qué tengo que dejar fija? ¿La columna o la fila? Acá. ¿Tengo que dejar fija? La columna. Ajá. ¿El dólar va antes de la letra o después de la letra? Antes de la letra. Antes de la letra. Antes de la letra. Así, ¿verdad? Dólar B7. Ok. Esto lo copio. Y ahí está ya, mira. Cuando le dije dólar B7 es que le dice no se mueva de la columna B. No se mueva de la B. Pero de la 7 puede bajar a la 8, a la 9, a la 10, a la 11. ¿Ya? Entonces venimos y como lo dejamos así fijo. Esto lo tenemos que copiar en todas las líneas estas. ¿Verdad? Tienen mucho cuidado con esto. ¿Cuál es la que anclamos esta? ¿O esta? Vaya, mira. Vaya, mira. Entonces vengamos y creo que es C006 el otro, ¿verdad? C06 es... Porque le... Van... Copiamos esto. Y aquí está, mira. Mira. B9, agarra B9 y él me va a ir a traer todo lo de B9, ¿verdad? Mira. Mira. Todo lo de B9. Vaya, esto hay que refinarlo más, ¿verdad? Pero acá tenés que fijarte bien que vas a dejar anclado. ¿Ya? B9, agarra B9 y la data, la data, yo les sugiero que le pongan nombre, aunque así funciona, ¿verdad? Para no dejar estos nombres muy largos, porque está un poco largo. Pero en el fondo sí funciona. Bueno, veamos. Este ejemplo es un poco largo, ¿verdad? En el sentido de que hay que hacer varios pasos, ¿verdad? Vaya. Mira. Ahí, ¿qué siguen saliendo? Los ND. ¿Qué tenemos que hacer ahí con los ND? La función error, ¿verdad? Para ello, solo voy a copiar esto. Ahí está. De C14. Ya copiamos los 14. O sea, hasta 15, diga. C1, 5. Ojo, porque comencé de 5, ¿verdad? Aquí no venga. Sería C002, ¿verdad? Si hago esto, si me va a salir bien. Hoy salen 12. Ahí está. Vaya, mira. Al dejar anclado esto, ¿qué pasa? Alfredo, Alfredo. ¿Qué pasó ahí? De la manejada, él le pagó estos 20, 83 por 5 días, más de 50 dólares, o cómo le está pagando la zona de manejada? Vale, mira. A veces, cuando no son muchos datos, no necesariamente no puedes anclar. Pero sí, aquí hay que refinar mejor qué es lo que vas a anclar, porque se siguen moviendo, ¿verdad? Pero aquí ya está, mira. Ya decimos dos columnas. Este te lo dejo porque es parte de la práctica. ¿Verdad? Lo conformas y mira. Recordá que las funciones, vas a complementar estas, mira. Estas que están aquí, las vas a complementar y eso ya no se va a mover. Solo lo que se va a mover es cuando aquí estés cambiando. Estamos con buscar UV. De aquí para allá depende, depende cómo te aparezca en cada caso. ¿Alguna pregunta? Ahora que menciona prácticas, tenemos que enviarle algún documento. No, no. Ustedes tienen que hacer los laboratorios ahí. ¿Ya? Ok. En la práctica, bueno, yo espero que lo vayan haciendo, ¿verdad? Pero al final, este, podemos compartir pantalla y mostrarlo, ¿verdad? Pero solo van a ser así, no, o sea, el producto final, por ejemplo, acá, ¿verdad? Ah, bueno, este, digamos, este. Si esto funciona, por ejemplo, aquí el 55, y si da eso, funciona. Si yo les digo, bórrelo, y da esto, funciona. Pero si en la plataforma, acá, buscar UV, si le da siguiente, va a tener la clase grabada mañana, ¿verdad? O otro rato. Siguiente, las preguntas que aquí se hacen. Y siguiente, el laboratorio de falso y verdadero. Mira, aquí te preguntan algunas cosas. Y esto automáticamente te va poniendo las notas ahí. ¿Estamos entonces? Listo. Voy a pasar lista. Listo. Vaya, me contesta presente, que esté, ¿verdad? Veamos a... Ada Patricia Linares. Presente. Muy bien. Alex Omar Jiménez Quesada. Presente. Muy bien. Ana María Sarazar de Hernández. Presente. Presente. Muy bien. Diego Enrique Renderos Linares. Presente. Muy bien. Dúgara Frankin Barrientos Urbina. Presente. Muy bien. Elci Paola Rivas Lazo. Elvin Ernesto Pérez Hernández. Sí. Presente. Fátima Yuleta García de Soriano. Presente. Francisco Jesús Iraeta Reyes. Gerson Hernán Martínez Morales. Presente. Herbert Noé Ponce López. Presente. Muy bien. Josué Isaac Ayala Hernández. Presente, profe. Muy bien. Juan Antonio Escalante Gaitán. Presente. Muy bien. María José Guerra de Guevara. Presente. Muy bien. Maribel Lisset Cabrera Galdámez. Presente. Muy bien. Mario René Menéndez Agastúmez. Presente. Muy bien. Mauricio Edgardo Soriano Ramírez. Melvin Edgardo López Vázquez. Presente. Muy bien. Mirna Lisset Pérez Mejía. Mirna Roxana Orillas López. Morena Guadalupe Ramírez Pérez. Presente. Muy bien. Natalie Gabriel Hernández Tomasino. Presente. Muy bien. Noé de Jesús Rivas Orellana. Presente. Muy bien. Rodrigo Alexander López Navidad. Presente. Muy bien. Estará Beatriz Piche Ramírez. Bueno, entonces, déjeme quitar esto de compartir. Sería todo por el momento. Completen los ejercicios que están ahí, ¿verdad? Los de la hoja de Excel. Y sería hasta mañana. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Gracias, buena noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.